¡Chique! Está llegando la fuerza destructora de la figura máxima del mix. Este sábado 26 de diciembre, Maracatu Dance te presenta a... DJ Darko Bizar en acción. Uno de los mejores DJs de toda Latinoamérica. Llega para presentarte sus más recientes producciones. Y toda la música de Audio Kid Records. En un show de potente magnitud, junto a él, el robot LED número uno, Killer Man. Más la potente animación de... Fran Ruiz. Una noche que será un camino hacia la cima de la diversión. Es el sábado 26 de diciembre, Maracatu Dance te presenta a... Comisar en vivo. Ibarreta Formosa. Argentina.